Son tres tiempos que tiene este mar que golpean las rocas de mi adentro Un impulso me quiere llevar Me despoja y arrastra el agua muy lejos Mar interior Mar 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 La distancia, el suspenso, la sed de nuevo Después vuelven el agua y la sal Y se cubre la tierra de movimientos Más interior Más interior Más Son tres tiempos que tienes de mar Montean las rocas de mi Más 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 Gracias por ver el video